Hola, soy Liñara González, psicopedagoga, nueva en la red. En realidad queremos abrir espacios de reflexión a través de los canales de comunicación, todo lo que se pueda, para que las temáticas que sabemos que a familia y a escuela les preocupan y los ocupan estén ahí, cerca de ustedes. Los invito a seguirme si les parece útil, si esto llega, sobre todo al corazón y al alma de ustedes para que podamos pensar en infancias y adolescencias más plenas.